Muy buenas tardes, ¿qué desea ordenar? De ti no quiero nada, quiero que me atienda ella. Sí señora, ya voy. Buenas tardes, bienvenido, ¿qué desea comer? Bueno, me das una pasta bordoña y un café, por favor. Ah, buenísimo, serían 350. 350, ok. Unos momentos después. Ese es el tipo de persona que se va sin pagar. Si lo hace, va a salir de tu sueldo. Mira, jefa, llegó un cliente, voy a tentarlo. Ese lo atiendo yo. Tú vas a ver que si lo atienda me va a dejar un montón de propina. Guarda ahí. Muy buenas tardes, ¿qué desea ordenar? De ti no quiero nada, quiero que me atienda ella. Sí señor, sí, que desea. Sí, eres muy buena para trabajar en este lugar. ¿Quieres ser gerente de mi restaurante? Sí, por supuesto. Vámonos, y te despidas de esta. ¿Cómo te va a dar un agua? No te puedo vender una botella de agua. ¿Ah, no? ¿Cuál es la botella más cara que tienes? Dámela. Por favor, señor. Tú no tienes pinta de que no puedas pagar esa botella. ¿Dámela? Sí, señorita. ¿Cuál es su botella más cara? Le tengo esta. Le va a encantar, maravillosa. 5 mil dólares. Perfecto. Venga mi traje. A ver, listo. Rechazada. Pásala de nuevo, seguramente. Ok. ¡Ey! Señor... Esto me va a costar mi trabajo. Yo te la pago, no te preocupes. ¿Pero cómo la vas a pagar tú? Yo te la pago, pásala. Confía. ¿Paso? Vale. ¿Tú en la tienda allá? Sí. ¿Y el dueño? ¿A ver si me puedes dar el agua? Sí, señor. Claro, claro. ¿Va a entrar? Bueno, digamos que estoy nuevo por acá, pero es que no se abrí la puerta. Buenos días, ¿usted es nuevo o va a trabajar por acá? Lo que pasa es que la llave es digital. ¿Y si mejor espera que llegue y le abra acá? Sí. De verdad. ¿Este tipo será un nuevo vecino o es un vagabundo? Porque con esta delincuencia hoy en día, de verdad... Si es un nuevo vecino, estamos decayendo como sociedad. Sí. No hablen así de mí, que ustedes no me conocen. Ni queremos conocerlo. No. Adiós. ¿Aló? El zoológico estaba como aburrido. Sí, no, de verdad. Uy, el señor Rúmulo de nuevo. ¿Aló? ¿Cómo que no le ha llegado el dinero? Eh, no, 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 no. Es que debe ser un error del banco. Sí. ¿Qué? ¿Que le debemos dos meses? Eh, nosotros nos vamos a encargar de eso. Sí, 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 sí. Sí, ya mismo, sí. Ay, pero que insistense en la de este señor. Y ni siquiera viene a ver los apartamentos. Así estará forrado de plata. Sí, sí, bueno, saco. Buenas tardes, Marcelo. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Cómo está mi nombre? Ah, yo soy Rúmulo. Acá me habla por teléfono. Es que vine a dar una vuelta a los apartamentos a ver si continuamos en el contrato. Y va a tener que desaludar ahorita a mí. Buenas tardes. Buenas tardes.